El Pinocho es un personaje entrañable que todos tenemos en el corazón por lo que representa. De compromiso con un mercado, pero también y sobre todo de compromiso con un oficio, con el oficio de camarero. La boquería siempre ha sido un referente, supongo que algo que me enseñaron mis padres para encontrar cualquier cosa. Yo creo que el Pinocho es la sonrisa de la boquería. Y aprender muchísimo sobre todo de la cocina provenzal, del amor por las verduras, las estaciones, las flores, todas estas cosas que Ramón fue el primero y el único. Lo que ha hecho el Pinocho en la boquería, espectacular, brutal. ¿Qué es Pinocho? Pinocho para mí es la cara amable de la boquería. Y mucha admiración por todo lo que has hecho, por todo lo que me has inspirado. En fin, no sabes qué ganas tengo de verte, pero bueno, ya llegará.